Aquí comienza Que se note la buena energía, un programa del Grupo Energía Bogotá. Muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes. Estamos de nuevo conectados con nuestro programa Que se note la buena energía, Región Norte, un programa del Grupo Energía Bogotá. ¿Y qué sería de este programa sin las mujeres? Es por eso que siempre nos acompaña Pauli Salazar con nosotros. Pauli, bienvenida. Que se note esa buena energía. Buenos días Hernán y buenos días para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Que se note la buena energía. Este es un programa del Grupo Energía Bogotá que busca cuidarte y cuidarnos en esta nueva normalidad. Regresamos hoy con toda la energía para llevar la mejor información a nuestras comunidades y a todo el territorio. Les recordamos que Que se note la buena energía es el mejor canal para llegar a todas nuestras comunidades. Y hoy queremos estar del lado de ustedes en esta nueva normalidad donde buscamos que a través de estos 30 minutos podamos compartir con ustedes una información que nos permita cuidarnos unos a otros, pero también que nos permita continuar con el desarrollo de nuestra vida normal. Recuerden también que por esta misma emisora nos podrán escuchar todos los sábados a esta misma hora. Bueno Hernán, entonces continuamos y arrancamos con nuestra primera sección del día, Descubre la energía. En este espacio conocemos y aprendemos todos los aspectos técnicos del negocio de transmisión del Grupo Energía Bogotá. Claro que sí, Pauli. Hoy tenemos un gran invitado muy especial por demás. Es el profesor Horacio Torres, experto de la Universidad Nacional, quien por más de 30 años ha estudiado los campos electromagnéticos. Y nuestra reportera, Sandra Pulgarín, lo tiene como invitado para que nos aclare muchísimas dudas que tenemos al respecto. Sí Hernán, por ejemplo, ¿tú qué crees? ¿Qué produce más campos electromagnéticos? ¿Un celular o un secador de pelo? El secador de pelo. Y por ejemplo, ¿una torre de energía eléctrica o un celular? El celular, eso sí estoy convencido. Convencido, te invito a descubrirlo. Muy bien, escuchemos. Escuchemos. Muchísimas gracias, Pauli y Hernán. Sí, aquí súper conectados en que se note la buena energía. Hoy con un invitado muy, muy especial. Es el profesor Horacio Torres, un gran conocedor e investigador de todos los campos electromagnéticos. Profesor Horacio Torres, bienvenido a que se note la buena energía. Así es. A pesar de la pandemia, tenemos que tener muy buena energía. Profesor, pero tenemos muchas dudas que nos ha planteado la comunidad, entre ellas, entender qué son los campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos son fuerzas, fuerzas físicas. Así como cuando alguien empuja a otra persona, hace fuerza. Cuando hay una línea de transmisión, por ejemplo, igual se crea lo que se llama campo electromagnético. Y esos campos son fuerzas, fuerzas físicas. Lo importante, los campos electromagnéticos están presentes desde el inicio de la vida. Cuando uno toma el sol, por ejemplo, entonces se está radiando un campo electromagnético en forma de luz y de calor. Cuando se escucha hoy en día la radio, una emisora, básicamente llega a través de ondas electromagnéticas. Cuando estoy viendo televisión, pues toda esa imagen y lo que radia es campo electromagnético. Es decir, el ser humano está metido 100% a todo momento en campos electromagnéticos. Profesor, y uno podría decir que un celular, un secador, un horno microondas, tiene muchísimos campos electromagnéticos, al igual que nuestras líneas de transmisión. Y podríamos hasta llegar a afirmar que estos aparatos electrónicos tuvieran más afectación en la salud humana, ¿cierto? Correcto. Es decir, una mujer seca el cabello. Ese motor que hay, que produce calor, pues ahí está radiando campos electromagnéticos directamente en la cabeza. Cuando alguien contesta al celular, ahí hay ondas electromagnéticas para que llegue el sonido, los datos. Por lo tanto, si lo ponemos en la oreja, pues básicamente está radiando campo electromagnético hacia el cerebro. Por eso insisto en que estamos embudidos en campos electromagnéticos desde toda la vida, pero más ahora, donde hay mucho más desarrollo tecnológico que en épocas pasadas. Profesor, las líneas de transmisión de energía eléctrica obviamente tienen campos electromagnéticos, pero allí contamos con una línea de servidumbre. ¿Para qué nos sirve esa línea de servidumbre? El tema se convierte en realidad y en mito, porque ¿cuáles son las realidades? Cuando se mida la frecuencia, porque una onda electromagnética pues es una onda. O sea, como cuando uno coge un lazo y se pone a saltar, pues pueden hacer ondas. Uno puede contar si va más rápido o menos rápido cuántas veces por segundo, o sea, lo que llamamos cuántos ciclos por segundo. En el caso de las líneas de transmisión en Colombia van a una frecuencia muy baja, que es 60 ciclos por segundo, o sea, 60 Hz. Cuando conectamos una radio para oír una FM, pues estamos hablando de 100, del orden de 100, 110, 120 megahertz. O sea, fíjense que ya es mil veces mayor. Y entonces lo que se ha venido haciendo en la investigación alrededor del mundo es dividir esas ondas que están en frecuencia, básicamente en lo que llamamos ondas de frecuencia baja y es frecuencia industrial. Como digo, está la línea eléctrica, la radio AM, la radio FM, hasta un horno microondas que ya es de mucha mayor frecuencia y lo que llamamos radiofrecuencia, así se le conoce a ese tipo de ondas. Si ya es mucho mayor la frecuencia, como por ejemplo una cabina de bronceado, cuando se toman rayos X, ahí ya hablamos de unas ondas electromagnéticas ionizantes. Las otras que son radiofrecuencias son no ionizantes. Expliquemos esos términos. El cuerpo humano, para hablar del cuerpo humano, pero es válido para cualquier elemento de la naturaleza, está compuesto de moléculas. Y esos átomos son cargas eléctricas. Entonces, como el campo electromagnético es una fuerza, pues entonces el cuerpo que está hecho en un gran porcentaje de agua, pues tiene moléculas de agua. Y si le aplicamos una fuerza, pues comienza a ejercer fuerza, como decía, como alguien que empuja, pero no lo separa, porque la frecuencia es muy baja. Pero como les decía, cuando ya se tiene una cabina de bronceado, unos rayos X, que son frecuencias ya altas, ahí se habla de ondas electromagnéticas ionizantes, que significa que ya la fuerza que se ejerce del campo magnético es tan alto que puede separar esas moléculas, que es lo que llamamos ionizar, o sea, una disociación, una separación de esas moléculas. Y si está sobre elementos del cuerpo humano, como por ejemplo el cerebro, pues es grave. Profesor Horacio, muchísimas gracias por habernos dado esta explicación. Está claro que nosotros y nuestras líneas de transmisión sí tienen obviamente una carga de campos electromagnéticos, pero que está en los niveles aceptables por el cuerpo humano y que no generan ningún tipo de enfermedad. Además, cuando se diseñan y se construyen, tú lo decías al inicio, hay un área de servidumbre, o sea, para que nadie esté debajo de ellas, así no produzca grandes efectos, pero se considera que es importante dejar esas áreas debajo de la línea. Pues profesor Horacio, como siempre, un honor contar con todo su conocimiento en este programa que se note la buena energía. Le deseamos lo mejor y esperamos que en unos próximos programas también nos acompañen. Con muchísimo gusto y muchas gracias. Bueno, y continuamos con nuestra segunda sección del día, Lo que dice la gente, una de tus favoritas, hermano. Esa me gusta siempre. Teniendo en cuenta la importancia del uso del tapabocas en esta pandemia, Aleja García salió a preguntarle a la gente qué piensan sobre el uso del tapabocas en su día a día. Estas fueron las respuestas que encontró Aleja. Escuchemos. Buenos días. Bueno, el uso del tapabocas es muy importante ya que es una medida de protección personal que nos ayuda a protegernos y a proteger a las demás personas del virus. Que es un poco incómodo y molesta respirar. Es necesario para evitar el contagio de las personas. Toca utilizarlo todo el día. Para mí el uso del tapabocas en el día a día es muy importante y debe ser de uso masivo para combatir la propagación del COVID-19. El uso del tapabocas en el día a día, pues al inicio de la pandemia era algo engorroso, pero el uso del tapabocas ha demostrado ser efectivo para bajar el impacto de la enfermedad o de la propagación del virus en la población. Entonces, pues a esta época el tapabocas debe ser muy importante y empezarlo a considerar dentro de las prendas de vestir. Muy bien, partiendo de lo que la gente nos respondió, queremos tratar a profundidad los temas relacionados con esta importancia y el correcto uso del tapabocas. Para esto, vamos a tener una gran invitada muy especial, pero antes, escuchemos este corto mensaje. Liniero, persona con la suficiente valentía para ascender por torres eléctricas, ubicadas incluso a 4,000 metros de altura sobre el nivel del mar, manteniendo las líneas eléctricas que llevan energía a cada rincón de Colombia. Los linieros de Grupo Energía Bogotá seguirán llegando a lo más alto para que puedas tener la mejor energía. Para ellos, el homenaje es quedarte en casa. Grupo Energía Bogotá, que se note la buena energía. Ahora sí, nuestra invitada, Pauli, nos acompaña Mariana Pardo, quien es médica de epidemiología del Grupo de Medidas de Gresa, que es una empresa consultora para el desarrollo médico, y nos va a contar sobre aspectos muy, pero muy importantes sobre el uso del tapabocas. Doctora, ¿por qué es importante el uso del tapabocas en esta pandemia? Pues Paula, lo que pasa con el tapabocas es que es una de las medidas que disminuye de una manera importante la probabilidad de que uno se pueda contagiar por coronavirus. Esta es una medida que no solamente lo protege a uno mismo, sino que además protege en su mayoría a los demás, a las personas con las que uno está. Y si bien no protege el 100%, y eso es importante entenderlo, el tapabocas es una de varias medidas que hay que utilizar, pues es una medida que disminuye de una manera significativa la probabilidad de que uno se contagie por coronavirus. ¿Cuáles son las medidas o los tips más importantes que tenemos que tener en cuenta para el correcto uso del tapabocas? Yo pensaría que uno de los errores más grandes en nuestro lenguaje ha sido ponerle tapabocas a los tapabocas, porque entonces uno cree que es que solo tienen que tapar la boca, y uno de los errores más comunes es ese, es que uno se lo pone solo tapándose la boca y no tapándose la nariz también. Es muy importante siempre utilizar el tapabocas tapando la nariz y la boca. Yo pensaría que otros de las medidas importantes para tener en cuenta, pues es lavarse las manos antes y después de usar el tapabocas, antes de tocárselo, moverselo, evitar estar tocándolo constantemente, porque hay que pensar en el tapabocas como una cobertura que está sucia por fuera, porque ahí, digamos, puede haber coronavirus. Entonces, si uno se lo está moviendo, tocando, llevando las manos a él constantemente, pues uno se va a estar infectando las manos en caso de que el tapabocas esté sucio. Y por eso también es tan importante que si es un tapabocas desechable, uno realmente lo deseche todos los días y si es un tapabocas reutilizable, uno lo lave todos los días, porque uno se siente protegido, pero claro, si el tapabocas está sucio y se infectó ya el tapabocas de coronavirus, pues uno solamente se va a estar infectando al ponérselo. Entonces, la idea sí es que uno pueda lavar el tapabocas si es desechable, si no es desechable de manera frecuente, ojalá todos los días. Profundizando un poco más en los errores más frecuentes que se cometen, por ejemplo, la gente lo usa en la quijada nomás. ¿Qué otro tipo de errores podemos ver que son frecuentes que tenemos que ponerle mucha atención en el uso de los tapabocas? El primer error es no usar el tapabocas. Realmente el tapabocas debe utilizarse y como lo mencioné previamente, pues debe utilizarse bien, debe utilizarse no en la quijada, no está cubriendo solamente la boca, sino siempre cubriendo pues la nariz, la boca y evitar llevarse las manos al tapabocas de manera constante. Y yo pensaría que el otro error también es pensar que uno está totalmente protegido por el uso de tapabocas. Yo veo mucho personas que se abrazan, se dan besos con el tapabocas pensando que el tapabocas los va a proteger 100% del contagio y eso no es así. El tapabocas sí disminuye la probabilidad de contagio y lo hace de una manera significativa, pero el tapabocas solo no va a evitar 100% un contagio. Y por eso es muy importante siempre usarlo con otras medidas como mantener la distancia de otras personas, como lavarse las manos, pero no contar solo con el tapabocas como la única solución para el coronavirus. Gracias a la doctora Mariana Pardo, quien es médica de epidemiología del grupo de medidas Gresa, una empresa consultora para el desarrollo médico. Gracias por todos esos consejos sobre el buen uso del tapabocas. Don Gilberto acaba de estornudar en la fila y no se tapó la boca. Y peor, no tiene tapabocas. Ay, no moleste, mija. Son bobadas. Solo tengo una gripita y no tengo el virus ese de que tanto hablan. No, señor. Estamos en pandemia y el uso de tapabocas es obligatorio. Y más si tiene síntomas de gripa. ¿No ve que son muy parecidos? ¡Ach! Es que eso no me deja respirar y me siento ahogado. Don Gilberto, este es un momento en el que todos tenemos que cuidarnos. No podemos pensar solo en cada uno. Si usted se cuida, nos cuida a nosotros y a su familia. Por eso hay que usar bien el tapabocas. Está bien, mija. Tiene toda la razón. La pandemia por la COVID-19 ha causado más de 960 mil muertes en el mundo. Por eso, ahora más que nunca, debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Grupo Energía Bogotá, cuidándome y cuidándote. Regresamos de nuevo con Que se note la buena energía, un programa del Grupo Energía Bogotá que busca cuidarte y cuidarnos en esta nueva normalidad. También descubrir juntos cómo debemos comportarlos. Ya tuvimos a los siguientes invitados. El profesor Horacio Torres de la Universidad Nacional, hablando sobre los campos electromagnéticos. Conocimos lo que dice la gente sobre el uso adecuado del tapabocas y también escuchamos a Mariana Pardo, a la doctora Mariana Pardo de Greza, que nos contó la importancia del tapabocas y sobre todo su uso correcto. Pauli, ¿con qué seguimos? Sí, Hernán, nos quedan un par de secciones más. La primera, te cuento que tenemos un testimonio del inicio de actividades de la región norte. Farley Fernández, gestora social del Grupo Energía Bogotá, nos cuenta más al respecto. Muy buenos días, Pauli, muy buenos días, Hernán, y para todos nuestros oyentes de nuestro programa Que se note la buena energía de la regional norte. Hoy me acompaña Farley Fernández, gestora social de la regional norte. Farley, muy buenos días, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo fue el proceso de reinicio de actividades de la región al norte? Nosotros, digamos, enmarcado en todo el protocolo de reactivación de proyectos de construcción y operación y mantenimiento que construyó el Grupo Energía Bogotá. Siguiendo todos estos lineamientos, nosotros fuimos indagando en el territorio las condiciones actuales que se tenían, interactuando también con las autoridades locales, conociendo cómo los requerimientos que se necesitaban para poder ingresar al territorio, conociendo también el estado actual de nuestras comunidades, cómo estaban en materia de la situación de la emergencia sanitaria que estaba ocurriendo, sus condiciones también, pues que tanto habían aumentado también las condiciones de vulnerabilidad. Lo que nos permitió a nosotros también en el marco de eso hacer una priorización para poder también vincularnos y aportar a la situación de lo que estaba sucediendo también con el tema de ayudas humanitarias. Nosotros presentamos ante las diferentes autoridades nuestros protocolos con todas las medidas que pues se iban a implementar en el marco de reinicio de actividades y pues también acatando un poco todas las recomendaciones que nos dieron las autoridades. Se tramitaron todos los permisos de movilizaciones y aprobaciones de nuestros protocolos en territorio y pues procedimos también a gestionar espacios con nuestras comunidades para contárselos. Les contamos cuáles eran las medidas que íbamos a implementar y que conocieran un poco más allá de todas las actividades que iba a reactivar nuevamente el grupo, pues que no solo necesariamente son las que están en el campo como están en el territorio de la comunidad, sino esas labores que hacemos dentro de las subestaciones, por el mantenimiento de las líneas y en el caso de los proyectos que van a reiniciar labores, pues también contarles cómo iba a ser todo ese arranque nuevamente. Utilizamos diferentes mecanismos, nosotros utilizamos espacios virtuales, espacios en campo, entonces digamos que más o menos como por resumirlo así fue como nos fuimos preparando para poder retomar y entrar al territorio nuevamente. Farley, ¿y qué actividades hemos reactivado actualmente en nuestras comunidades de la regional norte? Nosotros hemos reactivado actividades de relacionamiento puntual con todos nuestros grupos de interés, mira que nosotros iniciamos con entregas de ayudas humanitarias en las diferentes comunidades que se priorizaron para poder hacer el ejercicio en Bolívar, en el Cesar y en la Guajira y también hemos implementado actividades que teníamos pendientes de información y divulgación de nuestros planes de manejo ambiental de los activos en operación. También hemos retomado el proceso de consulta previa. Nosotros tuvimos unos espacios de diálogo con nuestros grupos de interés en donde por mutuo acuerdo decidimos reactivar nuestro proceso de consulta previa y retomar las rutas metodológicas concertadas con ellos, las cuales habían estado suspendidas por la pandemia. Entonces claramente esa reactivación o ese acuerdo implementando todas las medidas de bioseguridad necesarias para protegerlos a ellos como comunidades étnicas. Entonces y pues también eso fue paralelo a un diálogo que hicimos con las autoridades también y con todos los garantes y demás como para que se pudiera garantizar una entrada al territorio con las comunidades étnicas de manera segura. Entonces ya hemos estado retomando actividades, talleres de identificación de impactos, tanto con las comunidades internas como con presencia del Ministerio del Interior. Entonces en materia de consultas previas eso lo hemos adelantado tanto en el Cesar como en la Guajira. Y también hemos estado retomando para los demás proyectos pues preparándonos también para los espacios de divulgación de nuestros planes de manejo ambiental y nuestros espacios de relacionamiento permanente que tenemos con las diferentes comunidades. Bueno Farley pues entonces sabemos que para el Grupo Energía Bogotá siempre será muy importante mantener un relacionamiento genuino y permanente con sus comunidades. Te agradecemos mucho ser parte de este programa radial y esperamos tenerte nuevamente como nuestra invitada. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Te invitamos a participar en esta sección. Cuéntanos tu cuento en un minuto y recibe una sorpresa con la mejor energía. Envíanos tu cuento, historia o emprendimiento al WhatsApp 312-313-6736. ¡Anímate! ¡Qué gran testimonio Pauli! El Grupo Energía Bogotá mantiene su compromiso por cuidarte y cuidarnos en esta nueva normalidad mediante el cumplimiento de todos sus protocolos. Nosotros aquí incluso donde estamos en nuestros estudios también guardamos la distancia, tenemos todos los protocolos porque hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. ¡Qué buena idea y qué innovadora solución! Continuamos con la siguiente sección, una de tu favorita. Sé que esta es de tu favorita. Llegó mi momento favorito del programa. Un cuento con energía. Claro que sí Hernán, como dijiste, esta es mi sección favorita. Les recordamos que aquí damos a conocer sus emprendimientos, sus creaciones culturales, sus cuentos y yo, como todos los programas, los invito a que nos escriban a nuestro WhatsApp, que yo creo que Hernán ya se lo sabe. ¿Me permites darlo? Dale, por favor. 312-313-6736. Muy bien, 312-313-6736. Ese es nuestro WhatsApp, allí nos pueden escribir, mandar notas de voz y hoy vamos a conocer un emprendimiento de Béisbol Huayú en la Región Norte. Carol Varela, que es líder social del Grupo Energía Bogotá de la Región Norte, nos va a contar sobre este emprendimiento. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy estamos en la Comunidad Nueva Esperanza con el profesor Lisandra de Piayú. Profe, ¿cómo surgió este proyecto? Bueno, el proyecto fue una iniciativa ya de referencias, como fue Bachir González, uno de los mejores lanzadores de la Guajira y el primer Guayú en el softball. Luego, pues, fue una iniciativa que nace desde la escuela, donde se hubo la necesidad de buscar y destacar a los niños en otro evento que no era el fútbol, porque veíamos que el fútbol, pues, nunca estábamos muy como reflejados. Entonces, a través de este deporte y unidos, podríamos construir un, desarrollar un deporte de béisbol en la comunidad. Y así, pues, empezamos con palos de maderas, con pelotas de plástico y con nuestras manos. Y así fuimos, 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 hasta que fuimos avanzando y el proyecto se fue desarrollando y ampliando un poquito más. Profe, ¿de dónde viene el nombre del proyecto, Guayú Cotirashi? El Guayú Cotirashi viene desde la ley de origen de nosotros. Guayú, nosotros los indígenas. Cotirashi es la unidad, la unidad que nosotros como principio tenemos, que todos somos unidos, somos una sola sangre, somos una sola emnia. Entonces, Guayú Cotirashi busca la unidad y la interculturalidad. Y para eso, pues, teníamos que buscar un nombre que consolidara todo este proceso Guayú, a toda la nación Guayú. ¿Y cuál es su sueño con este proyecto? Son muchos sueños, pero uno de los sueños más grandes que tenemos es que estos grupos de niños puedan llegar a las grandes ligas, puedan representar a la Guajira o a la nación Guayú en las nacionales, en Cartagena, en Barranquilla, en diferentes partes de Colombia y el mundo. Y la idea es que estos niños puedan dar ejemplos a otros niños Guayú y que con la fuerza y con el desarrollo, la dedicación y la disciplina podemos construir algo grande. Profe, a través de nuestros gestores encontramos este proyecto y hemos decidido como Grupo Energía Bogotá apoyarlos y acompañarlos en este proceso. ¿Cómo recibe usted estas ayudas? Pues, de todo corazón, muy alegre ver sonreír a estos niños, estos niños con una sonrisa en su rostro y probar esos guantes uniformes. Y al Grupo Energía Bogotá, pues, creo que agradecido desde el territorio, de los cosmos, de nuestros ancestros. De todo corazón, creo que lo sentimos desde muy dentro y también que este apoyo, pues, nos contribuya a seguir desarrollando este proyecto y que también síganos caminando junto al Grupo Energía Bogotá para poder cumplir los sueños de cada niño. Muchas gracias, profesor. Te invitamos a participar en esta sección. Cuéntanos tu cuento en un minuto y recibe una sorpresa con la mejor energía. Envíanos tu cuento, historia o emprendimiento al WhatsApp 312-313-6736. ¡Anímate! Muy bien, excelente emprendimiento. Hay buenos deportistas. Hay muy buenos deportistas. Gracias, Pauli. Qué bueno que estas comunidades del territorio trabajen por su desarrollo y crecimiento con iniciativas como esta. ¿Con qué vamos a cerrar nuestro programa, Pauli? Vamos a cerrar como siempre lo cerramos. Ahora vamos a escuchar a nuestra gestora social, Marjuris Iguarán, quien nos va a hacer un corto resumen del programa en Guayunayqui para que ninguna de nuestras comunidades Guayú se pierda ningún detalle de este programa, que se note la buena energía. Así es, que se note la buena energía en Guayunayqui. Sokaitún, güeyatín, suscente, ayatá huaca, atútur huaca, yotú, Grupo Energía Bogotá. Acha haka sa, guayma, huinja, nangia, ota, ayma, jirai, nanguaya, maopunaya. Aní huamachi, eskirra, jikai, surutú, eskirra, jiapule, moroco, universidad nacional, Horacio Torres, hacha, hacha, sao, campo, eléctromagnético. Sokaitún, sí, sinjuntan, güey, oto axi, aquatu, huayaka, sautún, makatú, guapunana, nanguá, yuayucana, mao ya. Socmá Mariana Pardo, médica epidemióloga, surú, Grupo de Medidas Regresa. Sokaitún, acha haka sa, su, kuaypa, hama yin, hatín, sati, atú, echera, jakatú, su,pura, huanok, tunjate, tu, ayurie, ka, mao ya. Cuando se hagan la ayuda a la gente a la colectora, se ha consultado previamente una carácter. Justo en sus acercamientos, o sea con sus hijos. Aún no se hagan Grupo Energía Bogotá, no se puede ver en su vida, o sea con su vida, sin su vida y sin su vida. Por eso se ha enseñado a la gente a las caras de Varela. Se hagan tu ayuda, tu más nueva esperanza. Entonces, si hagan la esperanza, se hagan la ayuda de su vida. y el baile, que es un grupo de energía Bogotá, sin embargo, no se va a parar en una bomba con Colombia y no se va a parar, pero no se va a parar en el baile, pero si no, no se va a parar en el baile, se va a parar en la casa. Por ejemplo, nosotros nos vamos a parar en el baile, muy bien estamos llegando a nuestra parte final del programa que se note la buena energía pero sobre todo muchísimas gracias a nuestra gran audiencia a quienes invitamos para que nos envíen un mensaje vía whatsapp al 312-313-6736 una vez más 312-313-6736 pueden dejarnos sus comentarios y también sus sugerencias sobre temas que podríamos estar tratando aquí en que se note la buena energía muchas gracias a todos muchas gracias hernán por otro otro programa conmigo acá al lado gracias a por estar aquí acompañándonos imagínense qué sería esto sin la voz femenina recuerden también escribirnos 312-313-6736 ya se lo deben estar aprendiendo nos despedimos por hoy y nos escuchamos dentro de ocho días por esta misma emisora a esta misma hora que se note la buena energía que se note la buena energía chao adiós aquí termina que se note la buena energía un programa del grupo energía bogotá